Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy día 14 de agosto, se estará lanzando uno de estos sorprendentes dragones. Deberemos estar atentos a la hora exacta para poder obtenerlo. Uno de ellos es el dragón demoníaco, y el otro el dragón pastel espolvoreado. Te dejaré los links en la descripción del video para que estés atento a uno de ellos. Que tengan suerte, y hasta la próxima. Si gustas, puedes unirte a los directos que hacemos todos los días. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.